Para continuar primero Yo no puedo comer cuento a diario Busco talento sea de aquí o del extranjero Por complacerlo yo me mero Y me ayuda el director Aunque aquí yo soy gestor Me gusta la compañía y está conmigo en este día Luis Ángel el cantautor y está conmigo en este día Luis Ángel el cantautor Y no se vayan, regresamos después de esta pausita comercial Sube, sube, sube Música 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 ¡Gracias!